Música Bienvenidos a Revista de la Universidad de México Bienvenidos a Revista de la Universidad de México Aquí estamos como cada semana para tocar distintos temas sobre el arte y sus creadores Hoy toca el turno al teatro y para ello nos acompaña el director de escena Mario Espinosa Mario Espinosa Ricalde es director de teatro y promotor cultural Tras haber obtenido la licenciatura en economía en la Universidad Autónoma Metropolitana Realizó el diplomado en dirección de escena en el Centro Universitario de Teatro de la UNAM Y en el Instituto Internacional de Teatro en Alemania En 1990 dirigió con Sergio Vela el montaje escénico de la ópera Faust Ha ocupado los cargos de secretario ejecutivo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes La Coordinación de Teatro del IMSS Y la Coordinación Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes Ha dirigido entre otras las obras teatrales de la mañana a la medianoche Habitación en Blanco y Palimuro en la Escalera Por la que recibió el premio de la Asociación Nacional de Teatro en 1994 Asimismo dirigió la ópera mexicana La Hija de Rapacini Y la puesta en escena de Simón Bocanegra para la ópera de Bellas Artes Actualmente dirige el Centro Universitario de Teatro en la UNAM Nacho, ¿cómo te va? Muy bien, muy contentos Pues aquí tenemos a un invitado que ha estado muy activo últimamente en el teatro Sí, qué barbaridad, qué capacidad para... Bueno, tu pasión es el teatro, en eso no hay duda Y quiero decirles que Mario Espinosa, como ustedes saben, además de un excelente director Con una larga trayectoria, es director del CUT, del que vamos a hablar hoy Centro Universitario de Teatro que cumple 50 años Para lo cual tiene puesta una obra en el Juan Ruiz de Alarcón dirigida por él El Maracanazo Maracanazo, Maracanazo, sin artículo De Ernesto Anaya Pero bueno, podemos simplemente entrar en materia con Mario Comentando algunas de las obras que ha puesto, nos acaba de decir que Las que ha tenido últimamente Pero yo recuerdo muy particularmente, fíjate, esa no se me olvida Palinor La Escalera, de Fernando del Paso Es cierto, eso fue en 1993, ya llovió Ya llovió Sí Me gustó mucho, mucho la apuesta que hiciste de esa obra de Fernando del Paso Que además es una novela, como todo lo de Fernando del Paso, fabuloso Luego pusiste una de Estela Leñero que se llamó Blanco Habitación en Blanco Habitación en Blanco El doctor Juan Enés de la Cruz Buenísima también En fin, no terminaríamos de... ¿Cómo se llamó aquella que pusiste de los alemanes en relación con la bomba atómica? Se llamaba Copenhague Copenhague, maravillosa, con Julieta Gurrola, ¿no? Con Julieta Gurrola, con Miguel Lombana y con Claudio Obregón Claudio Obregón Bueno, pues como ven es una trayectoria ya muy larga, muy brillante Y el tema que nos une, que nos reúne, que nos convoca ahora es nada menos Que hablar del teatro universitario Yo muy brevemente quiero entrar en materia diciendo que yo creo que Una de las puntas de lanza de esta universidad Ha sido siempre el teatro Y el teatro para la universidad es inseparable desde su prestigio Y de su vocación creadora Desde poesía en voz alta, que estamos hablando de los años 50 Hasta la creación del CUT, que si no me equivoco es Héctor Azar, ¿no? Héctor Azar en 1962 Pero ¿por qué no nos cuentas tú ya a partir de esta entrada? Cuéntanos de la historia del CUT Ya medio siglo es una historia despetable Está en su etad madura, si fuera persona En 1962 efectivamente Héctor Azar como parte del movimiento teatral muy intenso Que había todos los años 50 de poesía en voz alta Había una compañía de teatro universitario Teatro de Cuapa Teatro de Cuapa Y como un resultado de todo este movimiento, de esta inquietud Dentro de la universidad surge el Centro Universitario de Teatro Y surge como un espacio de formación libre De gente de teatro Pero gente de teatro de dos tipos Tanto profesionales dedicados a eso Como aficionados que estaban haciendo teatro en las distintas facultades Y este modelo de CUT se vive unos 10 años En el 73 con Héctor Mendoza Se convierte en una escuela formal Cambia completamente su propósito Aunque manteniendo una ligazón muy importante Que ha mantenido hasta ahora Que es estar cerca de los procesos creativos y de producción Pero se volvió una escuela muy formal Lo que después se llamaría O alguien denominaría la Escuela Mexicana de Actuación Que fundó de alguna manera Héctor Mendoza Donde se forman los actores nuevos Para el nuevo tipo de teatro que se hace en la universidad Y que después impactaría en el resto del país De esa época, desde luego El fundador de esa escuela formal fue Héctor Mendoza En el 73 Y después vendría Luis E. Tavira López Margules Y después Esa tradición se ve afianzada Con la etapa posterior del CUT Ya como escuela sólida y formal Que llega hasta nuestros días Después de varios directores importantes Como José Ramón Enríquez Como Toño Crestani Que fue justo mi antecesor Y que estaba aquí también en este programa Hace un tiempo Bueno, el teatro universitario Mario también se ha distinguido mucho Por ser un teatro experimental Por formar a estas nuevas generaciones Con diferentes propuestas Que podríamos decir Son de vanguardia, ¿no? Pues lo que pasa es que le toca a la universidad Que su teatro y sus escuelas Se estén cuestionando ¿Por qué el sacrificado? Siempre sobre ¿Qué tipo de teatro? ¿Para quién ese tipo de teatro? ¿Y con qué herramientas hacer ese tipo de teatro? Entonces toca a la universidad Asumir unos riesgos Que el resto del teatro No necesariamente está dispuesto a correr Entonces nuestra escuela ahora Bueno, ya no es una escuela Como en la época de Mendoza Aunque está inspirada en esa escuela Es una escuela que ya no prepara actores Para un tipo de teatro Porque la época ha cambiado mucho Y el teatro pues es diverso y plural Pero sí preparamos gente para que Sea capaz de sumarse al tipo de teatro Que más le guste Pero también para proponer nuevos tipos de teatro Queremos estar instalados en las discusiones Y en las propuestas del teatro contemporáneo Y preparar a la gente del teatro para ese fin Y siempre es un reto Porque el lema de una universidad Es casa abierta al tiempo, ¿no? Tenemos que ser, tener Y ser una casa abierta al tiempo Y eso nos lleva a estar en contacto constante Con el mundo del teatro Con la sociedad Para poder proponer cosas al día Y por eso también es importante Otra característica de esta escuela Que el 80% de sus maestros en 90 Es gente activa en el teatro No solo trabaja en cuestiones académicas Pedagógicas Sino también Continúa con su obra creativa Y eso nos mantiene en contacto con Pues con el teatro real, ¿no? Claro Oye, y este A mí me llama la atención No sé hasta dónde Esto ya ha cambiado un poco Pero hubo un tiempo En que el teatro en la universidad Tenía fama de ser el surtidor De la gente que luego Se iba a otros ámbitos Y otros rumbos Incluida Televisa, ¿no? Muchos actores salieron de aquí Han salido de aquí Y luego se han abierto Pues otras puertas Pero la vocación Realmente De la universidad Ha tenido En la historia del teatro en México Creo yo No sé hasta dónde A lo mejor tú lo puedes medir un poco más Una trascendencia fundamental Yo creo que El teatro universitario Y ya específicamente El CUT Ha alimentado El movimiento Teatro mexicano De una forma notable En los Muchísimos años De vida que tiene Es curioso Porque si es una escuela pequeña Que recibe Pocos Alumnos Por generación El grueso Casi la totalidad De los egresados Siguen trabajando En el teatro Y si efectivamente Alimentan Pues el movimiento Teatral Pero también Eventualmente Los invitan al cine Y a la televisión También eso se explica Porque La comunicación Que hay entre Estos tres medios A que vivir solo Del teatro Es difícil A que la industria De la industria del cine Sea restablecido Sea de alguna manera Fortalecido Y ha cambiado De hacer Seis, siete películas Al año A hacer 50, 60 películas Lo cual Ha requerido De actores Y Y la misma Televisión Se alimentó De nuestros actores Cuando eran ya Muy reconocidos En el teatro Y se los llevó A la televisión Algunos Se quedaron por allá La mayor parte De los actores Han hecho Televisión Cine Y teatro Y Y No en todos Pero en casi todos El amor está en el teatro Oye Mario Pero bueno Ahora Hablando de este Teatro experimental De la UNAM De los 50 años Del CUT Uno de los platos Fuertes de esta celebración Es la obra El Maracanazo Que tú diriges Que es una obra Que tiene Un formato Muy Innovador Digamos ¿No? Y yo quisiera Que viéramos Antes que nada Unos fragmentos Unas escenas De esta obra Y después regresáramos A hablar contigo Sobre esta puesta en escena ¿Cómo vas? Ah, encantado Sí, bueno Pues vamos a verlos Malditas Sean las vidas Demelo por eso Demelo por eso ¡Ah, eso! El señor del desequilibrio Vendrá a sacarlas A este trance ¡Atrás! El mundial del 82 Ahí estaba ¿Cómo pudo fallar Una cereza o así? Sócrates Zico Cerezo Junior Faltao ¡Qué bonito Chucaban! ¡Música! Amables pacientes Les habla Carlos Solé En transmisión directa Desde el Estado de Maracaná Esta tarde 16 de junio De 1950 Siendo las 14.30 horas Tanto para Río de Janeiro Como para todo el Uruguay ¡Vendrá a sacarlas! 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 En un momento más regresamos a Revista de la Universidad de México. Ya estamos de regreso en la Revista de la Universidad de México. Estamos de regreso en Revista de la Universidad de México, por cierto, una revista que no ha sido ajena a la polémica. Y en nuestra sección de efemérides, Mauricio Molina nos recuerda aquella polémica entre Jorge Ibargüengoitia y Carlos Monsiváis, que se dio en 1964, por lo que había escrito Ibargüengoitia sobre la opereta Landrú de Alfonso Reyes y que en aquella ocasión dirigió Juan José Gurrola. Vamos a verlo. La revista de la Universidad no ha sido ajena a grandes polémicas. Una de ellas, acaso una de las más interesantes, tuvo lugar en junio de 1964 entre Carlos Monsiváis y Jorge Ibargüengoitia. El autor de Las Muertas, quien fuera crítico de teatro en nuestra revista entre 1961 y 1964, escribió una reseña titulada Landrú de Generación de Alfonso Reyes, donde hace pedazos la opereta del gran polígrafo mexicano dirigida por Juan José Gurrola en la Casa del Lago. Ibargüengoitia se solaza en desmoronar Landrú, destacando por un lado la superficialidad del texto y por el otro su puesta en escena. Se trata ante todo de un acto de rebeldía crítica frente a Reyes, figura intocable en aquel entonces de la literatura mexicana. La obra trata sobre el caso de Henri de Cyril Landrú, uno de los asesinos seriales más famosos del siglo pasado. Ibargüengoitia, gran conocedor de cine, compara la obra de Reyes con las películas antes mencionadas y se pregunta por las motivaciones del asesino de Reyes, y al no encontrar ninguna, concluye que se trata de una obra fallida. Ibargüengoitia escribe a Manzalva Landrú es un éxito, dice, y en mi opinión un acontecimiento dramático más importante que las obras completas del Seguro Social, en donde después de todo no se ha descubierto nada nuevo. La fina ironía, el humor negro del autor de Los Pasos de López y Maten a León, hace su aparición en la crítica de Ibargüengoitia en un acto de asesinato de la obra. En el mismo número de la revista, Carlos Monsiváis responde a Ibargüengoitia con un desmesurado elogio a la puesta en escena y celebra sus cualidades textuales y escénicas. Respondiendo a Ibargüengoitia, Monsiváis escribe, es muy peligroso que lo pintoresco haga las veces del razonamiento y que se pueda, en nombre del sentido del humor, legalizar la arbitrariedad. En el número del mes siguiente, Ibargüengoitia renuncia como crítico de la revista, negándose a entablar una polémica en un breve texto titulado, Oración fúnebre en honor de Jorge Ibargüengoitia, donde escribe, No me voy ni arrepentido ni cesante, ni mucho menos a leer las obras completas de Alfonso Reyes. Y más adelante afirma, Quien creyó que todo lo que dije fue en serio, es un cándido, y quien creyó que todo fue broma, es un imbécil. Bueno, pues muy interesante, y mira que se ve ahí la vocación, la tradición, y la importancia que ha tenido la revista de la Universidad para la cultura en México, en todos sus órdenes. Si estábamos hablando de la importancia del teatro, que ha sido, yo creo que ya es uno de los símbolos de esta universidad, pues no menos lo es la revista de la Universidad de México, y pues prueba está que allí se dieron el encuentro de grandes artistas, como por ejemplo ahora que estamos mencionando a Ibargüengoitia, a Monsiváis, a Juan José Gurrola, el primer cuento que se publicó en México, García Márquez lo publicó allí, ahí publicó largamente crónicas de cine, Carlos Fuentes, en fin, es una revista que tiene una tradición riquísima, paralela en alguna forma al teatro. Pero hablemos del maracanazo. A ver, es una obra muy especial, su escenografía, todo, ¿por qué no nos cuentas cómo fue concebida, y qué transformaciones tiene a partir del texto? Bueno, esta producción empezó hace un año, con una plática con el escritor Ernesto Anacha. Nosotros, en el CUT, ya es una tradición que lleva bastantes años, encargamos obras de escritores para que escriban para nuestros alumnos de último año, y bueno, se lo encargamos a Ernesto Anacha porque nos gusta mucho como escribe, él tiende a la farsa, pero quería hacer una tragedia, y dice, no quiero hacer una farsa, quiero hacer una tragedia, pero como él tiende a la farsa, terminó haciendo una tragifarsa. Entonces, y buscamos varios temas, discutimos bastante en el proceso, y él propuso finalmente uno que adoptamos, que es personajes mitológicos griegos que son expulsados de Grecia por la guerra, en Europa, y fútbol. Es justamente porque el maracanazo te da toda la idea, te avienta la memoria, este hecho histórico del fútbol, entre un partido de Brasil y Uruguay, algo así, ¿no? Ah, sí, es la final de Brasil y Uruguay, que sorpresivamente gana Uruguay, el chico le pega, el país chico le pega, al grande en su casa. Y nos gustó mucho este juego, porque bueno, daba primero papel importante a todos los involucrados, porque bueno, finalmente es una escuela, y todos deben tener su momento, su oportunidad en el escenario, con un personaje, una escena. Muy bien, nos permitía mezclar el mundo, el mundo de los dioses, de la mitología, con el mundo de los mortales, en el fútbol y sus intereses, y nos permitió contar una tragedia, porque esta obra trata sobre el sacrificio de un chivo expiatorio, y el chivo expiatorio es el portero, que se llama Moacir Barbosa, y este es un caso de la vida real, ya aquí llevado a la ficción y trabajado de otra manera, pero es un caso de la vida real, Moacir Barbosa después de recibir el gol, con el que pierde Uruguay, tiene una vida, con el que pierde Brasil, vive una vida verdaderamente llena de sinsabores y penurias, durante cuarenta y tantos años, nunca se le perdonó, él decía, en Brasil, la peor condena a un criminal es de 30 años, cuando lo entrevistaron, decía, yo llevo 43 años, y todavía no me han perdonado, o decía esta otra cosa, y no la han perdonado, y también hablaba de esta otra cosa, que era, decía, bueno, en este país, se ha perdonado, y se ha tratado bien a los criminales de guerra, incluso a alguno de los criminales de guerra nazi, pero a mí, no me han perdonado, y con toda razón, sí, entramos, entonces, le llamamos el sacrificio de un chivo expiatorio, por dos razones, primero, porque en esta obra, hay una pelea entre dioses, y una venganza entre dioses, por un asunto de, de amores, Artemisa está enamorado de Orión, y Orión muere, picado por un pequeño escorpión, y Dioniso se burla, y entonces, tiene que vengarse a Artemisa de Dioniso, y escoge el fútbol, porque Dioniso está interesado a hacer un gran carnaval, después del campeonato de fútbol, y entonces ella quiere arruinar el carnaval, y también que un pequeño escorpión, Uruguay, derrote a un gigante, Brasil, y en esa venganza, el que pierde, es el mortal, el que no tiene vela en el entierro, que es el portero, entonces es sacrificado, y hay un segundo sacrificio, ya más contemporáneo, en los 90, este mismo portero, por dinero, a cambio de dinero, para dar una entrevista a la BBC, acepta visitar a la selección, de fútbol, de 1993, y cuando lo llevan, al campo de entrenamiento, no lo aceptan, y lo rechazan, y hay un gran escándalo alrededor de esto, porque les va a dar mala suerte, y Brasil ganó en el 94, el mundial, entonces, se sacrifica dos veces, y aquí viene esta historia, es un término que me gustó, mucho de una de las novelas de Wirriart, que él habla de la banalidad significativa, sí, finalmente, un partido de fútbol, y un gol, son una banalidad, pero se volvió una banalidad significativa, porque le deshizo su vida, sí, qué cosa más terrible, y entonces, esa es la vida, esa es la historia, que está en Maracanazo, ahora, esta historia está combinada también, porque siete meses antes trabajamos, hablé con una gran compositora universitaria también, Gabriel Ortiz, para hacer de esto también, una especie de musical, un musical universitario, porque no aspira, no está interesado en hacer, un musical de Broadway, ni mucho menos, sino un musical más tipo alemán, más bergitiano en ese sentido, o como el Music Hall inglés, que es teatro con música, y la música juega un papel muy, muy importante, hay escenas corales, escenas solos, oye, pero también hay zamba por ahí, ¿no? Por eso se llama Zamba Tragedia en Tres Actos, Zamba Tragedia en Tres Actos, no, pues apasionante, realmente te felicitamos, porque es una obra, que además va a tener un gran éxito, ya lo está teniendo un gran éxito de público, y vamos a celebrar el CUT, pues con un campanazo teatral, como el que estás dando, y yo te quería hacer un comentario, para volver al CUT, que me parece muy significativo, a lo largo de, ya 25 años que tengo en la, coordinación de difusión cultural, que bueno, no son pocos, una de las cosas, una de las circunstancias que más he visto, es la cantidad de muchachos, que tratan de entrar al CUT, y no lo logran, por lógica, por la capacidad, por el, por la gran afluencia que tiene, por el prestigio que tiene, y esto ha sido, pues algo que está allí, no tiene remedio, incluso amigos cercanos, que me recomiendan a, a su hijo, que quiere ser actor, que quiere ser director, etcétera, a ver, porque no nos cuentas, cuánta, cuántos alumnos tienes, en el CUT? Bueno, es una escuela pequeña, y la filosofía de esta escuela, es, tener grupos muy pequeños, que se pueden atender, y que, y que no pasan los 16 por año, o 4 años, entonces, la escuela tiene un máximo de, cercano a los 70 alumnos, y, tiene 15, 16 alumnos por grupo, eso es lo, lo normal, entonces, cada año, pues, pues es un día, hacemos una convocatoria, se inscriben este año, por ejemplo, ahora estamos a punto de iniciar el proceso de selección, y empieza con, 267 aspirantes, o sea, que van a tener una audición, somos, desde los requitos, somos bastante exigentes, porque en la escuela, hay un fuerte trabajo vocal, musical, y corporal, el cuerpo tiene que estar muy bien, también hacemos un examen escrito, y hacemos muchos ejercicios de actuación, es un proceso que nos lleva 3 semanas, vamos haciendo corte cada semana, empieza con una audición, y con, que tiene un monólogo, una canción, y como tercer elemento, un examen escrito, y de ahí, vamos al siguiente paso, que es, ya sesiones de trabajo, varias, en cada una de las áreas, la música vocal, la de cuerpo, y la de, y la de actuación, y luego hacemos un tercer corte, entonces, es un proceso, largo, y a veces tortuoso, pero como nada más recibimos 16, queremos, cada año, equivocarnos lo menos posible, cada año, ¿cuántos nuevos? 16, y, y por como un, decir, una cifra, más o menos aproximada, intentaron 250 muchachos, 270, por año. Bueno, y una, y una instrucción muy completa, ¿no? Ahora que hablas del trabajo vocal, de la cuestión musical, y todo, y que también se ve en el maracanazo, ¿no? ¿Cuáles fueron los retos, que implicó esta puesta en escena, en cuanto a la dirección actoral? Pues, mira, trabajar con, con muchachos, que tienen un entusiasmo tremendo, y que también no tienen experiencia, pero ya tienen, una base, con la cual pueden, abordar todos los, todos los obstáculos, que pueda presentarse en un montaje, entonces aquí pedimos, que desde luego canten, que se muevan con, con el gor, que puedan estar en un teatro, ahora, la división de teatro nos, nos, fue uno de los colaboradores, coproductores, y estamos, en el Juan Luis del Arcón, que es un teatro mucho más grande, y no es lo mismo estar en un foro pequeño, que estar en el, eh, foro grande. ¿Y eso es que ya pasaron su examen final, o? Este es su examen final. Ah, este es su examen final. O sea, además del atractivo, para el espectador, de ver una obra, prácticamente tiene, la posibilidad, de, juzgar, el trabajo, de los muchachos, ¿no? Bueno, es que aquí no hay de otra, a lo mejor en otras carreras, uno hace su examen final, y es una cosa, casi secreta. Sí. Sí, lo sabe un poco, pero aquí, como se trata de ser vistos, para ser considerados en otros trabajos, es un trabajo público, que tiene que verificarse ante, ante público, ante especialistas, y además es la manera, en que en México, se consigue trabajo. Si estás sobre el escenario, pueden llamarte. Sí, si estás en el escenario, pues como no te ven, no te llaman, como no te llaman, no te ven, es un círculo vicioso, y la manera de, bueno, de participar, y disminuir ese problema, es, bueno, se presentan en público, e invitamos a los distintos directores, productores, actores, a que vean, escritores, a que vean el trabajo de estos, de estos chicos. Y bueno, habría que invitar también al público, ¿no, Mario? Este, a ver, ¿por qué no nos dices qué días está la puesta en escena? ¿Hasta cuándo va a estar? Estamos hasta el día de las elecciones, hasta el primero de julio. Estamos de jueves, jueves a domingo, jueves, viernes y sábado a las siete, y domingo a las ocho. En el Teatro Juan Ruiz de Alarcón. En el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, ahí en el Centro Cultural, un teatro precioso, estamos muy contentos de estar ahí. Y, y bueno, ahí está, ahí está la temporada, que vean, cómo salen nuestros, nuestros egresados. Yo pienso que seguimos, siendo, una de las escuelas que saca, mejores egresados, los saca mejor preparados, que pueden hacer muchas cosas. La prueba está que, al rato se los lleva a la televisión, a todos estos muchachos. Mientras más brillantes, más atractivos hay. Pues se nos acaba el tiempo, Nacho. Se nos acaba el tiempo. Mario, qué gusto que hayas venido al programa. Muchas felicidades. Felicidades Alcud. Felicidades Alcud. Felicidades Alcud por sus 50 años. El 18 de junio es el cumpleaños auténtico, es la fecha exacta, y vamos a hacer una reunión y un encuentro entre exalumnos, alumnos, maestros y exmaestros, en la Casa del Ajo. Muy bien, pues esperamos la fecha. Muchísimas gracias, Mario, por haber estado aquí, Nacho. Hombre, un programa más, un programa menos. Ya nos vamos, nos vemos la próxima semana, aquí en Revista de la Universidad de México. Los esperamos la próxima semana en Revista de la Universidad de México. Revista de la Universidad de México